hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en este vídeo quiero hablarles acerca de la parachain de noddle noddle ya les había hablado en el canal es una blockchain en la cual se utiliza una prueba de cobertura hemos visto prueba de valor prueba de trabajo diferentes tipos de minado pero aquí básicamente el concepto es tener una prueba de cobertura de internet de hecho cuando cuando vemos el portal aquí vemos que es un internet de las cosas de una red totalmente descentralizada y colaborativa esto que ustedes ven aquí estas pequeñas burbujitas verdes es que estaba viéndose quien en su celular lleva una conexión de internet vía bluetooth se exploran los dispositivos que están cercanos y vía gps se geolocaliza esa es arranque ese rango de cobertura de internet entonces de esta manera se puede establecer en qué puntos del planeta hay acceso a internet y en qué puntos no esa es la prueba de cobertura que hacen noddle y los productos básicamente que ellos tienen es esta aplicación que ya les hablé en el canal de cómo se instala en el celular y ustedes la pueden tener aquí en su celular y ahí están haciendo una prueba de cobertura y están están minando como mina uno cuando el radar de este de esta aplicación yo muevo mi celular para un lado para el otro como les decía en el vídeo anterior yo me me encuentro en un en una zona rural entonces no aparece nada por aquí en el momento en el que estoy grabando el vídeo pero esto es básicamente lo que hace el el algoritmo de minado está detectando está detectando dispositivos que estén conectados y una vez que los encuentra pues recibe una recompensa por hacer ese esa marcación o ese georreferenciación y de esta manera es que recibimos recompensas por los dispositivos que estemos georreferenciando a nivel mundial entonces esta es una red del internet de las cosas y ot descentralizada y colaborativa de esta manera nosotros podemos y así pues podemos monetizar con nuestro celular y con esta aplicación estar generando un ingreso por el minado también para los desarrolladores de software pueden colocar en este script dentro de sus aplicaciones de tal manera que pues el algoritmo esté trabajando en las aplicaciones que ustedes desarrollan y que sus usuarios descargan en su celular y que en vez de cobrarles un fee por el uso de esa aplicación pues simplemente con el algoritmo de minado si el usuario lo usa para georreferenciar estas conexiones a internet pues va a estar generando un ingreso por este servicio entonces aquí está explicado muy bien como para los desarrolladores de software lo pueden usar esto lo explique como les decía en un vídeo anterior realmente lo que les quiero hablar en el día de hoy es de la para chain en la cual podemos participar gracias a que polkadot está está en sus mínimos pues es muy fácil en este momento adquirirlo a un muy buen precio y participar en esta para chain y dejarlo ahí como una inversión a mediano y largo plazo recuerden que para utilizar su wallet de polkadot yo les sugiero el uso de la mat wallet si ustedes tienen su wallet de polkadot dentro de la mat wallet se conectan aquí a la para chain y una vez pues tengan un balance ya pueden participar de esta contribución al crowdloan que se hace para noddle y de esta manera pues estar dentro de de los auspiciadores de esta para chain y recibir recompensas en este token que realmente nos va a permitir y sacarle mucho provecho porque estás una este es un proyecto que es muy real muy tangible sirve como como un indicador de cobertura de internet de hecho hay muchos países que ni siquiera saben cuál es la cobertura de internet en sus municipios en sus aldeas en sus no sé departamentos no se tiene es esos datos y entonces esto va a entrar a suplir muchísima información como por ejemplo lo que está intentando hacer y los modos con starling no que descubrir todo el planeta con una red de internet satelital entonces como saber en dónde hacerlo si si no se tiene una mapa de cobertura y aquí es donde entra este servicio a generar y agregar valor y por eso es un proyecto que para mí es 100% funcional que viene a resolver problemas que viene a facilitar el internet de las cosas y pues por eso le auguro mucho futuro entonces simplemente lo que quería mostrarles es aquí como participar de esta para chain yo les dejo el enlace referido con el que pueden obtener más beneficios que si lo hacen con un enlace normal no vayan a cometer el error de registrarse sin enlace porque se van a perder ese privilegio si no lo hacen con el enlace del canal de kryptonomy pues busquen otro enlace o creen una cuenta y sobre esa con ese enlace referido participan pero no lo hagan directo porque pues van a perder ese bonus y no valdría la pena entonces aquí simplemente el proceso es que se envían a su wallet de polkadot dentro de la mat wallet pues el valor que ustedes quieran yo tenía este excedente aquí es el que voy a utilizar 2.98 polkadot y aquí en la para chain los voy a colocar completos ya simplemente le doy aquí el valor total de lo que quiero contribuir si es el balance total pues le va a poner el balance total si no la cantidad que usted desea y le da click aquí en contribuir si ustedes lo hacen con el enlace referido pues ahí en aquí donde dice nodl referral code o nodule code referral code pues colocan el código que les dejo en la descripción del video para que obtengan este bonus adicional y ya es tan sencillo como esto ya con simplemente hacer esto ya están ustedes participando mi contribución está aquí el estimado proyectado de recompensas es de 59.74 nodule entonces pues nada mal este es el enlace referido que les voy a dejar en la descripción del video para los que lo quieran usar pues puedan beneficiarse y obtener más bonus por usar en un enlace referido y nada esto es lo que quería compartirles para los que quieran profundizar un poco más en el proyecto recuerden que tengo otro video en el canal explicando que es este proyecto para que sirve como funciona y pues aquí están también los videos tutoriales en los que se está perfectamente explicado el proyecto y las funcionalidades que tiene y los servicios que viene a ofrecer a todos ustedes muchas gracias por su atención los invito a que le analicen muy bien este proyecto porque tiene muy buen potencial y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos